Listo, estamos en línea. Adelante. Gracias, Santiago. ¿Alberto? Sí, gracias. Santi, ¿me puedes poner para poder compartir la pantalla? Ok. Un segundito para poner la presentación. Bueno, yo quiero dar la bienvenida a todos y agradecerles su tiempo esta noche para compartir con nosotros y escuchar lo que queremos comunicar y aprender más sobre la permacultura. Una noche más y muy contenta de este espacio y de compartirlo con Alberto y con Santiago y con los compañeros de la red. Ok, ahora sí. Muchísimas gracias, Ligia. Bueno, saludos a todos. Esperamos que estén muy bien. Bienvenidos a la charla del día de hoy. Mi nombre es Alberto Esparragón, que junto con Ligia Espinosa estaremos presentándoles la charla. Quisiéramos, primero que nada, agradecerle también a los compañeros de la red Permanezca por darnos la oportunidad de presentar este ámbito de la permacultura tan bonito como lo es la administración de la tierra y de la naturaleza. La red Permanezca es un colectivo de personas que se formó con el objetivo de promover la permacultura en nuestro país y lo ha hecho desde el 2008 organizando prácticas conjuntas, mingas entre los integrantes de la red, ofreciendo talleres abiertos al público. Organizaron también las únicas dos convergencias de permacultura que se han llevado a cabo en nuestro país, como que yo sepa, llamadas cocopermas que se han realizado en el Centro Nacional Especializado de Agricultura Orgánica de Lima, en la Chinchilla de Cartago. Esperamos que se lleve a cabo la tercera este año o el próximo, no sé exactamente cuándo es que toca. También han logrado ofrecer ya dos cursos de diseño de permacultura este año, uno y el pasado. Si pueden corregirme ahí, algo que diga mal, cualquier cosita, les agradezco. Este año y el año pasado, creo que fue el primero. Los únicos que se han ofrecido hasta el momento 100% en español y con profesores 100% ticos. Primero, bueno, primero voy a contarles un poquitico de mi persona. Yo soy administrador de carrera, graduado en el 2007. Trabajé por varios años en varias oficinas, hasta que en el 2013, un compañero de trabajo me presentó con la palabra permacultura, la cual cambió, creo que el curso de mi vida para siempre, paulativamente después de eso. A los pocos meses de eso, renuncié sin saber muy bien exactamente qué es lo que iba a hacer. Y me puse a trabajar con unos amigos haciendo huertas. Llevé un curso de abonos por petición de uno de ellos, que puede que esté aquí entre nosotros. En el mismo Centro Nacional Especializado en Agricultura Orgánica del INAH, cosa que me hizo sentir empoderadísimo. O sea, yo salí de ahí pensando que si podía hacer abonos aquí, podía hacer abonos en cualquier parte del mundo. Y no sé, me hizo sentir como que podía conocer el mundo con eso, como con los abonos prácticamente. Entonces, bueno, al poco tiempo decidí aplicar a trabajar en unas fincas de permacultura. Y a los pocos meses me contactaron, que sí, porque quería conocer un poco, ya lo había estado estudiando por mi cuenta, mucho en la computadora y ya quería empezar a experimentarlo y a vivirlo. Y de verdad que entonces, me llamaron un primero de enero y el mismo dos ya estaba ahí. Bueno, este, después llevé el PDC en una de ellas, o bueno, CDP en español, curso de diseño de permacultura, a mediados del 2014. Esto, bueno, como parte del acuerdo de trabajo que habíamos hecho desde un inicio. Y bueno, sale uno del CDP este ya más bien como si pudiera cambiar el mundo totalmente uno, ¿verdad? Un sentimiento que todavía yo creo que muchos de los que lo hemos llevado a ese curso todavía lo seguimos acarreando. Porque es muy esclarecedor, muy, pero muy esclarecedor. O sea, ya, como dice el mismo Bill Mollison, el padre de la permacultura, a pesar de los problemas del mundo, a pesar de que los problemas del mundo parecen cada vez más complejos, las soluciones permanecen siendo embarazosamente sencillas. Y bueno, eso es lo que esperamos presentarles en esta presentación, algunas de esas soluciones, ¿verdad? Mi compañera Ligia es ingeniera ambiental, es especialista en seguridad alimentaria y nutrición y en el método biointensivo, este desarrollado por John Gibbons a principios de los años 70, esto unos siete años antes de que se gestara siquiera la palabra permacultura. Adelante, Ligia. Hola, Alberto. Bueno, gracias por la presentación. Bueno, quiero recordarles que hay un espacio para interactuar al final. Hemos destinado 20 minutos para preguntas y respuestas y hemos distribuido el tiempo de la siguiente manera. Vamos a tener un repaso teórico introductorio de siete minutos y luego vamos a pasar a presentarles las experiencias de trabajo en campo desde nuestros propios proyectos de Alberto y Mía y bueno, terminamos y seguimos compartiendo con ustedes y atendiendo sus preguntas. Entonces, voy a pedirle, ¿puedo compartir? ¿No puedo compartir pantalla? No sé si es Alberto o Santiago que me pueden ayudar a habilitarme para compartir pantalla. Sí, yo no estoy seguro también. Perdonen, es la primera vez que hago esto. Ya, normalmente Alberto tendría que salirse, pero ya le cambié el permiso para que usted pueda caerle encima a la de él. ¿Ah, sí? Ok. Le doy stop share, entonces. Sí. Vale. Listo. Ahí me disculpa. Todo bien. Gracias. Zoom es nuevo para todos, creo. Bueno, entonces, voy a hacer un repaso rápido por el concepto de permacultura. Creo que voy a quitar de mi pantalla esto, la vista del perfil. Entonces, vamos a empezar repasando el concepto de permacultura, un poco de los ámbitos, principios éticos y de diseño, para que comprendan cómo estos después los estamos aplicando en la práctica y nuestros proyectos. Entonces, el concepto permacultura viene de dos palabras, cultura permanente. Pero en realidad se trata de cultivar o producir permanentemente una cultura de vida en armonía con la tierra y la naturaleza. Este concepto fue desarrollado por los australianos Bill Mollison y David Holdren en 1978 con la intención de crear un método sistemático para el desarrollo de sistemas integrales verdaderamente sostenibles que estuvieran basados en patrones y en características de un ecosistema natural que considerara también aspectos ambientales, sociales, políticos. Entonces, originalmente, este concepto se inspiró en la filosofía de la agricultura natural desarrollada por Masanobu Fukuoka, que estaba basada también en sistemas agrícolas de automantenimiento modelados desde o simulando ecosistemas naturales. Los ámbitos de diseño de la permacultura están representados con la forma de pétalos de una flor o en una flor, porque cada aspecto o componente de los pétalos tienen igual de importancia y debemos de trabajarlos en equilibrio para poder desarrollar una vida integral en armonía con la tierra. Estos aspectos son ambientes construidos, herramientas y tecnologías, educación y cultura, salud y espiritualidad, economía y finanzas, tenencia de la tierra y gobierno comunitario y el manejo de la tierra y de la naturaleza, que es el que vamos a tratar hoy y explicarles cómo lo hemos estado aplicando en nuestras experiencias. Entonces, volvamos aquí a la flor. Estos pétalos o estos componentes o aspectos de la flor están basados en principios éticos y de diseño. Son 12 principios de diseño que están fundamentados en tres principios éticos. El primero es que sea bueno para la tierra y aquí se trata de reconocer que todo tiene una razón y una función y debemos observar las relaciones y reconectarlas. El segundo principio ético es que sea bueno para la gente y aquí se trata de cuidar a las personas y cuidarnos a nosotros mismos en los aspectos mentales y espirituales como físicos. Y el tercero se trata de compartir con equidad y es decir, que podamos repartir y compartir los excedentes con la tierra y con las personas. Los 12 principios éticos ya los han tocado nuestros compañeros también en la parte introductoria y por asuntos de tiempo los vamos a ir tocando más bien en la parte de la flor. El método sistemático de diseño en permacultura lo podemos resumir en cinco etapas o cinco pasos. En todas estas etapas y pasos debemos aplicar los principios de diseño. El primer paso es la observación y análisis de elementos y de sectores. Se trata de conocer y reconocer el territorio que vamos a trabajar. El segundo paso es zonificación. Aquí se trata de hacer un diagnóstico actual y proyectado de zonificación territorial considerando patrones naturales de energía, de luz y de forma. El tercer paso es el diseño de sistema integral sostenible considerando estructuras visibles como invisibles. A las estructuras visibles nos referimos a las físicas, mano de obra, recursos, ambiente y estructuras invisibles son las leyes, las políticas, la organización, intereses, talentos, capacidades y debilidades personales como del colectivo. El cuarto paso es el diseño de la estrategia de manejo del sistema que estamos diseñando. Y aquí debemos seleccionar los métodos, las técnicas y las tecnologías que sean más apropiadas a lo que queremos ser y hacer. El último paso sería la priorización de la intervención y eso se hace según los recursos disponibles y los intereses naturales y humanos. Aquí podemos visualizar un diagrama de la zonificación o cómo la desarrollamos y aquí se trata de identificar o reconocer esos espacios o lugares en donde pasamos la mayor cantidad de tiempo o que visitamos más frecuentemente para poder, en el momento de hacer el diseño, organizar el uso de esos espacios de la manera más precisa para ahorro de energía y de tiempo. La zona cero es generalmente la casa donde pasamos la mayor parte del tiempo, donde tenemos más privacidad. La zona 1 es la huerta, el área de compostaje, animales domésticos o en cautivorio que requieren alimentación diaria más de una vez al día. La zona 2 puede ser área de medicinales semiperennes y animales que son un producto para la venta y generan un ingreso y probablemente requieran una atención diaria, pero de una vez al día. Luego en la zona 3 podemos colocar cultivos de larga duración, podrían ser frutales o maderables. En el cuarto podemos colocar corrajes verdes si queremos tener animales o en ganado mayor, bambú y otros maderables o energéticos. Y en la zona 5 es la zona dedicada a inspiración y contemplación y a regeneración de bosque y conservación de la vida silvestre. Ya por último queremos hacerles un recuento de los métodos y las técnicas más usadas en permacultura en el ámbito de administración de la tierra y de la naturaleza. Y aquí podemos ver que hay una gran cantidad de técnicas de agricultura ecológica como orgánica en armonía con la naturaleza que podemos desarrollar. Pero también hay técnicas de manejo de bosques, ya sea para conservación o manejo natural de áreas de bosque como bosques comestibles que serían áreas de frutales. También hay técnicas de manejo holístico de pastizales o silvopastoreo si queremos incluir animales en nuestros proyectos de vida. Técnicas de conservación y aprovechamiento de aguas, agroforestería, cultura integral si queremos introducir en nuestra dieta de consumo peces y queremos cultivar peces. Podemos incluir en nuestro diseño también casa y recolección, si no queremos cultivarlos y queremos aprovechar lo que existe en el entorno y nos interesa consumirlos, los animales. Y también hay aquí otro concepto que se llama recuperación de comida desechada, que es utilizada más que nada en países industrializados. grupos urbanos organizados hacen recuperación de comida en buen estado, que es descartada por supermercados y la distribuyen a las personas más necesitadas. Entonces, hay varios tipos de metodologías y temas que podemos usar según nuestros intereses. Y aquí terminaríamos la parte introductoria para pasar a las experiencias de cada uno, a menos que Alberto quisiera agregar alguna cosa más. Entonces, antes de que nos comparta su experiencia en la finca Cinco Pochotes, Alberto. Gracias, Ligia. No puedo pasar con la experiencia mía, está muy bien la introducción. Perfecto, gracias. Entonces, aquí estoy de nuevo. Volvemos a cámara y tienes la palabra. Sí, voy a pasar otra vez. Ahí está. ¿Están pudiendo ver mi pantalla? Sí. No. Todavía no. Ah, no. Pantalla no. Qué raro, Santi. No me sale la opción esta de share screen. Sí, está activado. Un segundito, por favor. Un segundito, por favor. Sí, ya está cargando. Ahora sí. Ahora sí. ¿Pueden ver? Sí, perfectamente. Sí. Entonces, bueno, después de que salí del curso de diseño de permacultura, me sentí súper enfuerzado así como para empezar a entrarle a esta franjita de tierra que todavía estaban comprando entre mi mamá y mi abuelo como una inversión para revender en algún momento. Sin embargo, la cruda realidad de incendiaria que hay en la zona, esto es como una zona roja de incendios. Si, si alguna vez han visto en las noticias que se quemaron 300 o 500 hectáreas en Atenas, es justamente aquí estas dos montañas, las que más sufren. La de enfrente, que pueden ver ahí atrás, esta, la que le sigue hacia atrás y es hacia el lado de tus lugares, hacia la izquierda también. Entonces, bueno, también la pendiente que tiene, esto es como el lomo de una montaña que viene bajando de derecha a izquierda, ¿verdad? Ha permitido que no se haga ningún otro desarrollo, lo que nos ha dado la maravillosa oportunidad de prácticamente tener la montaña para nosotros solos ahí. Es una belleza y, bueno, también ha representado una gran, una gran... Un gran reto, perdón, esa es la palabra, para desarrollarla porque el Fuego Ar, los primeros dos años que estuve a partir del 2016, fue que empecé a ir a investigar el terreno, poco a poco, yendo a acampar. Estuve conociendo el relieve, ¿verdad? Y empecé, empecé a hacer siembras de algunos frutales como para probar, a ver qué pegaba, qué no y cosas. Y, bueno, esos años el fuego arrasó con todo prácticamente. Entonces, bueno, decidimos que, o sea, que definitivamente es un factor que hay que tomar mucho en cuenta, ¿verdad? Bueno, con el transform, bueno, estos son, perdón, unos datos preliminares de la finca, de la altura. Se maneja alrededor de 450, la parte más baja, a 500 metros, la más alta. Tiene una extensión de 2 hectáreas, de 1.000 a 2.000 metros de milímetros de lluvia anual, principalmente de junio a octubre, en la temporada lluviosa. Temperaturas mínimas de 17 a 19 grados, esto principalmente por los vientos alicios, diciembre y enero, temperaturas máximas, se llegan 27 hasta 30 grados hace poco en marzo. Se pone bien, bien caliente ahí y es, 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 la zona climática es forestal, tropical, es decir, seca. Ahí no se ve, sí, seca. Principalmente y transiciona a tropical húmedo en invierno. Entonces, de pasar a ser muy verde, pasa a ser muy, pero muy seco en verano. Los vientos predominantes de este a oeste, es decir, en dirección al mar. Y un, bueno, ahí debería ser un 25% de oeste a este, también viniendo del mar hacia acá, principalmente en las mañanas. 5%, digamos, como que son ráfagas que vienen a veces de Tuluárez o de la parte alta de la montaña, del norte. Con un promedio de 10 horas de sol, de luz al día, casi que desde las 5, bueno, depende de la época del año, pero de 6 a 4 prácticamente, ya después de las 4 y poco, ya se pone el sol. El tipo de, perdón. Los pendientes también, 15 grados en promedio, de sur a este, que es básicamente lo que uno está buscando para tener la mayor cantidad de luz, es que las montañas estén viendo hacia el sur, hacia el sureste o hacia el sur. Es donde reciben mayor cantidad de sol al día. Esas son las que se pueden utilizar para cultivos de hortalizos, principalmente. El tipo de suelo es un multisol, ¿verdad? Esto en una aplicación que tenía cuando tenía un Android, ya cambié y ahora no la puedo bajar. Espero que todavía exista, se llama CR Suelos. Y esa, como, a donde sea que uno esté, la abre y te dice el tipo de suelo, donde estás parado, y los que hay alrededor. Y entonces, bueno, así puede uno, de buscar las características del suelo. De los ultisoles son de los, se llaman ultisoles, creo que fueron los últimos. Son suelos relativamente pobres, con un horizonte, dice, agrílico de poco espesor. En fin, mucha arcilla. Esto tiene como 40 centímetros de una parte arenosa, 50 centímetros, y después de ahí ya pasa a ser pura arcilla. Bueno, esto es importante saberlo e ir investigándolo antes de desarrollar. Y para ir viendo qué cultivos se adaptan en la zona. También, bueno, la textura del suelo, ahí la determiné como franco arcilla arenosa, con un método que les voy a mostrar ahorita, más adelante. Se llama la prueba del frasco, ahorita lo vamos a ver. Bueno, y con el trasfondo administrativo, lo primero que me propuse fue hacer un análisis de situación, que le llaman FODA, porque analiza las circunstancias del ambiente, tanto interno, de la finca, como externo. Las fortalezas y las debilidades serían características internas, y las oportunidades y amenazas, cosas que no se pueden controlar. Eso en cuanto a administración, y me resultó bastante útil. Ahí solo puse una de cada una, pero es un... Es una gran herramienta, fortalezas. Tenemos agua todo el año, que ahí es agua de naciente, prácticamente de quebrada. Se recoge como un kilómetro hacia el norte, y se trae por una tubería, y sube por, igual por tuberías. Entonces, por gravedad, nos llega el agua, si no está obstruida la toma, todo el año. Entonces, bueno, principalmente en verano es que hay agua siempre, en invierno, casualmente, cuando hay más agua, es que ahí tenemos... O sea, que se va el agua, ¿por qué? Porque se taquea la naciente, hay que irla a limpiar frecuentemente, porque el sistema todavía está bastante... Bueno, se puede mejorar con un desarenador y cosas así por el estilo, para que no se taquee tanto. Pero bueno, entonces, en el asunto del agua, es lo más importante. Hay que tratar de tener todas las fuentes que uno pueda tener posibles. Ahí vamos a ver como pozos o con agua de lluvia. Bueno, abundantes comidas en los alrededores. Encontré frutales de naranjas, bueno, todas clases cítricos, aguacates, cáceos, guayabas, jocotes, había yuca por todo lado, de lo que habían sembrado anteriormente, ¿verdad? Esto creo que tenía 15 años en reforestación. Anteriormente a eso se había utilizado para agricultura, pero precisamente es el lomito de la montaña, sembraban frijoles y ayote y yuca. Cosas que todavía se encuentran ahí. De las semillas que quedaron, todavía a veces se encuentran esas cosas. Entonces, importantísimo ver las cosas, los recursos que uno tiene con anterioridad, ¿verdad? Bueno, como la debilidad es, como les decía, es una tierra pobre. En materia orgánica, lógicamente, porque ahí se quemaba toda, todos los años prácticamente. Tierra pobre, que no se entienda como mala tierra, ¿verdad? Porque no hay tal cosa como una mala tierra. Toda la tierra se puede mejorar, principalmente agregando materia orgánica para que es la que lo alimenta. Y bueno, la amenaza más grande que teníamos era el fuego, que casi siempre viene de sur a norte. En el costado, bueno, si la vemos de frente ahorita, no, vamos a ver. Pasar, no sé si pasé ya. Ahora vamos a ver la imagen de donde viene el fuego. Entonces, bueno, antes de accesar el terreno, de empezar a desarrollarlo, tenemos que ver, como les estaba diciendo, cuáles son las fuentes de agua que podamos tener. Si es agua de pozo, de la quebrada, de nacientes, o si de verdad vamos a necesitar agua de lluvia, o inclusive de la red, ¿verdad? De la IA, la que tengamos. De hecho, es el elemento más importante que podamos necesitar en cualquier desarrollo de cualquier terreno, es el agua. Eso no es ningún secreto para nadie, pero tenemos que tratar de maximizarlo, ¿verdad? Y de que sea soportada por varias, el elemento más importante es soportada por varias funciones, ¿verdad? Es uno de los principios de Mollison, la cromocultura. Ver el relieve que tenemos, el tipo de tierra, estaba mencionando, las especies locales que se consuman o utilizan. Hay que hacer una especie de sondeo con la población. Bueno, eso fue también observación. Observa, interactúa. Ahí tengo una burbujita abajo del principio que se está utilizando en un momento. Observando y preguntando principalmente a las personas mayores de la comunidad qué es lo que solían comer, por ejemplo, qué solían cultivar. Parte de esa respuesta fueron así, que me sorprendió mucho el ojoche, que todavía estoy por conocerlo, acabo de pasar la temporada y me la perdí. No lo conozco todavía el ojoche, pero resulta que es algo que comían montones ahí. Los ojoches los cosechaban en marzo, creo, marguitos, y los ponían a zancochar, me dijeron. Y bueno, eso era la comida de marzo prácticamente. Algarrobo, hasta el guaitil. El guaitil comían. Si conocen guaitil, es una fruta que mancha la piel, ¿verdad? Cuando se usa cruda, uno se pone las semillas en la piel y le queda uno, pues no manchada, sino que hace una reacción química. Y esto es lo que usaban nuestras culturas originarias para marcarse. Y dicen que para repeler insectos y todo, pero bueno, marcaban su piel con esto, principalmente con achiote, que también se encuentra, por cierto. Bueno, estas personas se lo comían ya maduro. No conocían esa particularidad de que pinta la piel, pero ellos esperaban a que se madurara la fruta y se la comían. Lo he probado, es rico, es como cremoso y dulce. Y revisar las actividades socioeconómicas de la zona, para ver en qué nos estamos metiendo. El agua, como estaba diciendo, importantísimo el elemento. Lo que tenemos que tratar de hacer, es ver hasta qué altura la podemos llegar, ir al punto más alto del terreno, ¿verdad? Y tal vez hacernos una tebracita para poner un tanque o un estanque, hacer un hueco para un estanque, porque queremos tratar de capturarla y almacenarla, guardarla. No estancarla, no, hay que tratar de dejarla fluyendo, porque el agua estancada, huele mal, se cubre, hay que, pero sí se puede mantener constantemente lleno el reservorio almacenado. Es una manera de capturar y guardar energía, que es el segundo principio de los de, de la permacultura de los de David Hollingren. Otra manera de capturar el agua es a través de zanjas de infiltración, que aumenta por consiguiente la fertilidad de la tierra justo debajo de la zanja. Generalmente se utiliza para sistemas, para crecer árboles frutales, ¿verdad? Principalmente, bueno, para eso se utiliza mucho, que es para lo que la he estado utilizando yo. Este, este método lo, lo, lo ideó P. A. Yomans, Percival Alfred Yomans, esto, bastantes años antes de, de también de que, de que naciera la, la palabra o la permacultura en sí, es, algo en lo que, lo que me, me parece que inspiró muchísimo a Yom, a Yom, a Bill Mollison, ¿verdad? Porque casi que, que fue como un distintivo de, también de la permacultura, las, las zanjitas estas de infiltración. Aquí, en la imagen esta, les enseño, básicamente, el, la franja amarilla, anaranjada, perdón, es el, el camino, que, es decir, antes del círculo, es lo, lo único que ya, que ya estaba hecho, de pura casualidad, en el terreno, que fue, de grandísima ayuda, para poder accesarlo, si no, bueno, yo tardé cuatro días, en llegar aquí arriba, a donde está más o menos, la, la cruz, la T de azul, duré cuatro días, en llegar ahí, a, quitando vacas del camino, y todo, fue muy bonito, muy interesante, y después de eso, prácticamente, pasé como, un año y medio, acampando, en la, en el lugar, porque era la vegetación, muy espesa, hasta que un día, bueno, y pues se quemó todo, llegué todo, llegué y estaba todo quemado, y eso, y por masa, de desgracia, bueno, que haya sido, fue una gran oportunidad, para conocer, todo el relieve de la finca, entonces, ahí vemos como, la solución es el problema, otro de los principios, y como, un principio fascinante, dejo, este, bueno, aquí vemos otra vez, ah bueno, les estaba enseñando, de donde viene el fuego, que es aquí, de la parte izquierda, de abajo, entonces, bueno, en una de estas mingas, que, que, que organizamos, con la, con la red permanezca, vinieron, pasamos un lindísimo día, sembrando, una línea de bananos, aquí, que, esto fue, a principios del año, pasado, antepasado, creo, pero, creo que fue el pasado, ya están grandecitos, esos bananos, están sembrados, a cada cinco metros, hay una línea de piedras, creo que tengo una foto, por ahí, antes de los bananos, y una zanja grande, que, puedo llenar con agua, por si viene el fuego, que este año, también, tuvimos la suerte, de que lo pudimos parar, con los bomberos, en unos terrenos, ya venía subiendo, lo pudimos parar, frenar en unos, terrenos más abajo, esto puede tener, bueno, la, la gran beneficio, de que si no se siguen, haciendo incendios, que tienen sus beneficios, ecológicos, a veces, pero no, en realidad, no, no es beneficioso, eso, eso, podemos frenar el fuego, aquí en la finca, para que no llegue, para que no se consuma, toda la montaña, ¿verdad? con el agua, aquí pueden ver, donde la línea del centro azul, es la, por donde viene entrando el agua, y de ahí, la llevo, hacia los bordes, en el lado izquierdo, por si es necesario, bueno, para irrigar los bananos, y por si es necesario, apagar un incendio, abrir una llave, y llevarla directo, para la izquierda, o, va, cierro esa llave, y se va, directamente, para arriba, para el tanque, y de ahí, se almacena, eran dos, tanques, ahora solo queda uno, porque uno se quemó, de hecho, eh, y, tiro el agua, para abajo, en esta línea, donde puedo, después, utilizar, ahí está la foto, me van a disculpar, ahí, este, donde después, se puede utilizar, para irrigar, los cultivos, hortalizas, y los árboles frutales, verdad, eh, ahí donde dice, ese uno, bueno, está tapado, por la línea, pero bueno, se lo, traten de ver el puntero, aquí, esta es una, perdón, esta, aquí, esta, es una de esas zanjas, de infiltración, que vamos a ver ahora, de cerca, y esta que está aquí abajo, es otra, en el medio, es que están los árboles frutales, que todavía están creciendo, y arriba, la parcela, de las hortalizas, o los cultivos anuales, este es una de las, no sé, ok, aquí pasamos a la tierra, verdad, de la, de la, de las pruebas, que, que siempre recomiendan, hacerle la tierra, eh, son pruebas, físicas, la prueba física, las químicas, y las biológicas, esta, que ven aquí en la imagen, es la prueba física, que es básicamente, meter, sacar varias muestras, de, de, de la profundidad, a donde van a crecer, las raíces, de lo que queremos crecer, eh, tal vez unas, diez muestras, y mezclarlas, y bueno, meterlas en un frasco, que ojalá no tenga, los bordes redondeados, que sea lo más recto posible, revolverlo bien, 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 y dejarlo quieto, en un lugar plano, que se asiente, por lo menos, dos o tres días, y ahí se van a ir separando, las capas, de lo que es, la, de lo que es la arena, que se va para el fondo, el limo, y la arcilla, que son los tres componentes, de lo que hace en la tierra, ¿verdad? y los tres componentes inertes, son los, básicamente, es lo mismo, es la, la misma materia, pero son diferentes, eh, tamaños de partícula, y la materia es, es piedra, piedra, meteorizada, es, es lo que genera la tierra, son la, la meteorización de las tierras, por, de las piedras, perdón, por el, el viento, y el sol, y todo eso, perdón, bueno, muy importante, si vamos a hacer, eh, obras de conservación, o movimientos de tierra, tratar de hacerlos, después, este, bueno, como cam, caminos, terrazas, o estas zanjas de infiltración, que les estábamos mostrando, tanques, o, o sea, terrazas para hacer, para poner tanques, o estanques, que son los huecos en la tierra, importante hacer esto, eh, casi que antes de, de cualquier siembra, que pudiera estar cercana, para, y para no, para no pasearse en la siembra, después, más adelante, a veces cuando uno está moviendo la tierra, se vienen un montón de piedras para abajo, y le pueden pasar por encima los árboles, en fin, es, por eso es importante tener un diseño listo, con, con un poquito de anterioridad, estas son las zanjas de, de infiltración, dicen swales en inglés, que les estaba, mostrando en el mapa grande, ya aquí, de cerca, esta es, la, la segunda minga, que hicimos con, con la, con la red, aquí estamos sembrando, vetivera, en el borde, que es, eh, el, campeón, para el control de la erosión, ¿verdad? por la profundidad de las raíces que tiene, eso amarra, bueno, para, para, para que no se, derrumbe en terrenos y eso, pero también para, para evitar la erosión, se hacen unas, unas barreras vivas con, con vetivera contorno, y, digamos, si yo voy a estar moviendo la tierra, aquí arriba, en la, a la derecha, en la, en la, parcela de, de, de hortalizas, constantemente, bueno, si lo fuera a hacer, yo, verdaderamente, pretendo, mover, hacer el mínimo arado posible, y trabajar con cobertura, que es lo que nos, como nos lo enseña la, la, la naturaleza, si, si ustedes se fijan, en, en un bosque natural, con esta decepción, ¿verdad? por los fuegos, eh, en cualquier área natural que veamos, que, no hay ningún pedacito de la tierra que esté descubierto, ¿verdad? Ahí, bosques, nuestro mayor, eh, maestro, si perdemos los bosques, perdemos a nuestros maestros, dicen, bueno, aquí pueden ver, como, como se atrapan, este, este es un suel, grandísimo, porque lo hicimos con tractor, eh, para facilitarse, eso se hizo en, en, media hora, tardó este 40 minutos en hacerse un suel de 40 metros, básicamente, para que se den una idea, no costó, pero ni 18 mil colones, porque eso es lo que cobró un bajo por, por hora, entonces, bueno, es muy efectivo, y aparte de lo que sería una sola zanja de infiltración, esto, yo les digo, terrazoil, porque es una terraza con la zanja de infiltración incorporada, tiene la ventaja de que si se vienen, rodando piedras de, de arriba, por X o Y razón, la terraza las atrapa, y más aún la zanja, ahí, en esta foto ya más adelante, ahí se ve donde ya está cubierto, con vegetación seca, con piedras que le han caído, grandes, que después las podría acomodar, utilizar como sea, pero la ventaja es que no siguieron rodando hacia abajo, a donde me pudieran haber quebrado los árboles frutales, o pudieran haber caído en la calle, Dios libre, hacerle daño a, a alguien, o algún animal, o algún carro, o algo, ¿verdad? Entonces, es una magnífica herramienta, estas terrazas Wales. Aquí, bueno, vamos a brincar un poquito, porque también está adentro de, sé que esto pudiera calzar adentro de la, de lo que es la construcción, pero tanto Ligia como yo queríamos mostrarlo, porque es parte, de la administración de la tierra, es de, pues, no, no, no asociarla de la tierra y del agua, no contaminarla, y, es administración de nuestra propia naturaleza, ¿verdad? Esto es un baño seco, de, de doble compartimiento, eh, que, no contamina el agua, y produce un abono sólido, ya, por experiencia nuestra, desde que fui para allá, empecé a usar baño seco, ahora les voy a enseñar el modelito, produce 150 litros, esto, es decir, es, no es líquido, es un volumen, nada más por decir algo, es, es tres cuartos de estañón, en cuatro meses, cuatro personas, riquísimos nutrientes, minerales, este, básicamente, todos los árboles que he tenido, yo, se han sembrado, por lo menos, con unos cinco kilos de, de, de humanaza, que se le llama, ¿verdad? Y esto, aquí vemos el principio, el problema, es la solución, muchas veces dicen, nos estamos cagando en el agua, literalmente, en cualquier ciudad del, del orbe prácticamente, eh, no tiene sentido, no tiene absolutamente ningún sentido, lo que estamos haciendo, si el cuerpo, lo divide naturalmente, ¿por qué lo volvemos a unir? ¿verdad? Nosotros, este es el, 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 el que construimos en la finca, tenía uno hecho de, de tarimas antes de esto, y bueno, ya hicimos uno, pues un poquito más bonito, aquí pueden ver, a, la doble cámara, arriba, y abajo, en la derecha, podemos ver, a donde cae, digamos, las heces, en el estañón, ahí se van acumulando, y uno, bueno, le agrega materia seca, pulidura de, de, madera, serrín, nosotros usamos granza, aunque está resultando muy cara, creo que vamos a hacer, a pulir algunas hojitas, o algo, y esta es la manguerita, por donde viene bajando el orine, que, este, se acumula también ahí, como un mes, ok, para que no huela feo, los orines, hay que echarles, es bueno, echarles, no huele feo eso, en realidad, esto no produce malos olores, ni la humanaza, si se le agrega la materia, orgánica seca, y pulida, y, y lo orine, con un poquito, de, una limonada, básicamente, con ceniza, cada tanto, se eliminan los, los malos olores, por completo, no sé cómo estoy de, de tiempo yo, y fue, Ligia, bueno, este es el modelo más, más pequeño, el modelo más simple, para que no, que se puede imaginar uno, verdad, una cubierta, con una espuma, para que no, no tener excusas, para no hacerlo, eh, me estoy fijando, en el tiempo, me dejé que te pase yo, Ligia, estás por ahí, ah no, tranquila, tranquila, eh, bueno, una biojardinera, importantísimo, para el tratamiento, de aguas grises, también, esto, eh, pasa por una, aquí tenemos el, hijo, ¿qué es ese? Esa imagen la mía, ¿qué es lo que se llama? Es raro eso, bueno, la biojardinera, pasa por un par de trampas, de grasa, y, que, que se ponen, con microorganismos, y, kéfir, cambucha, eh, ahí se van creando, los microorganismos solitos, y después pasa un filtro, de piedras, que aquí todavía faltan, se imagina, donde salió, yo quería hablar, un poquito más, pero me estoy dando cuenta, que son casi las ocho, eh, ¿verdad? Ligia, ¿vas tú? Tú, sí. Sí, qué pena, ley, me enviaré. Todo bien, eh, pero sí, el tiempo premia, creo, pero, sí, sí, ¿ya terminaste? ¿o vas a cerrar, con alguna cosita rápida? No, yo debía haber, debía haber, este, ensayado esto, porque no, no me di cuenta, en la cantidad de tiempo, que estaba gastándome yo, Ligia, vas tú, está ahí. Bueno, entonces, recuerden que, pueden escribir las preguntas, y al final, de mi parte, vamos a dar respuesta, a ambas preguntas, porque, mientras, están, a las preguntas, para ambos proyectos, porque, mientras, estamos en modo, de compartir pantalla, no podemos ver, el chat de grupo, los que estamos presentando, entonces, podemos ver, hasta el final, las preguntas, y es lo que me va a pasar, a mí ahora. Entonces, bueno, voy a, compartir pantalla, para arrancar, con, la experiencia nuestra, en Copalchí, de Cartago, vamos a ver, no sé si, ya pueden ver, mi pantalla, me confirman, por favor. Sí, ya se ve. Sí, muy bien. Se ve. Gracias. Bueno, mi proyecto, se llama, Finca Ecológica, Verde Esmeralda, es desarrollado, por un equipo, de tres personas, mi esposo, mi hermana, y yo. Detrás del equipo, hay, también, familia, que nos apoya. Tenemos, estamos a una altura de 1,800 metros sobre el nivel del mar, la temperatura promedio es de 18 grados centígrados, una precipitación anual de 2,000 a 2,500 milímetros de agua, eso es bastante agua torrencial, en la temporada lluviosa tenemos algunos problemas de deslizamientos, el ecosistema es de bosque húmedo tropical, transición a premontano, y es propio de la región central, Valle Oriental de Costa Rica. La propiedad tiene 5 hectáreas de extensión, la mayor parte de ellas está destinada a bosque en regeneración, que tiene unos 15 a 30 años de edad, hay muy pocas partes con claros, pero es, estas partes con claros son de pastura, antes esta propiedad fue utilizada para ganadería, y es lo que estamos aprovechando para hacerla productiva. Aquí les muestro fotografías del momento cero, del proyecto verde esmeralda en 2016, en las zonas 1 y 2, que son las zonas más cercanas a la casa, y donde tenemos establecido ahora la experiencia de la huerta verde esmeralda. Entonces, esta presentación la dividí en dos partes en realidad, aunque aquí hay cinco puntos. La primera parte es compartirles lo que implicó el proceso de diseño en permacultura, y la segunda ya es la puesta en práctica de ese diseño, y vamos a comentar rápidamente de cada uno de los aspectos que hemos estado implementando en la práctica. El primero es la restauración ecológica del suelo, y les vamos a hablar del caso de la huerta verde esmeralda, con el método de cultivo biointensivo. El otro tema que vamos a abordar es el bosque comestible, las obras de conservación de suelo que hemos realizado en zonas dependientes, y las obras de conservación y aprovechamiento de aguas. Entonces, cuando empezamos el diseño en papel, necesitamos conocer generalmente lo más importante sobre el agua. Y, por nuestra propiedad, tenemos una naciente pequeña, y en la parte más baja hay un riachuelo. Queríamos saber de dónde vienen esas aguas y hacia dónde van. Eso nos llevó a buscar el mapa de cuencas hidrográficas de Costa Rica, que está disponible en internet. Y también utilizamos otro mapa, que es el mapa de bosques de Costa Rica, que también lo encontramos en internet. Pero, ahora, ¿cómo saber qué tipo de bosque y cuál es la cuenca? Bueno, la app que les mencionó Alberto y que escribió en el chat de grupo Santiago, que es la app de suelo de Costa Rica, es muy útil para eso, y se la recomiendo a todos si quieren conocer más de sus territorios de vida. En esta app pueden poner el pueblo o el lugar en donde está localizado su proyecto y los manda a varios mapas que están disponibles y han sido trabajados por instituciones públicas de Costa Rica, que les da información sobre la cuenca a la que pertenece esa zona y el tipo de suelo y también el clima, de una forma general. Pero bueno, entonces, estos son los dos insumos principales que nos llevaron a detectar que estamos en la cuenca del río Perrita y en la parte más alta de ella, porque nuestro riachuelo no se ve en el mapa, porque es muy pequeñito, pero alimenta al río el alumbre, que a su vez es tributario del río Candelaria, que al contarse con el río Pirris, forma la cuenca del río Perrita que desemboca en el Pacífico. Entonces, identificamos que en la parte alta de la cuenca hay varios tipos de bosque, hay problemas de deslizamientos y también hay varios tipos de suelo, pero hay ultisol y insectisol. Entonces, aquí tenemos información general muy valiosa que nos sirve para el diseño y luego nos toca buscar información más a detalle del lugar en donde estamos. Pero, si ustedes conocen el nombre de la cuenca, buscan en internet sobre esa cuenca y pueden hacer una caracterización agroecológica de su territorio que pueda incluir el clima, el promedio histórico de precipitaciones anuales, también la observación más lo que dice la teoría les puede ayudar a identificar cuántos meses dura la temporada de lluvia. En nuestro caso son ocho meses de lluvia y cuatro meses sin lluvia. y la temporada más lluviosa es de mayo a agosto que tiene también una canícola de 15 días. Y hay otra sesión menos lluviosa, perdón, la primera estación no es la más lluviosa, la más lluviosa es la segunda que es de septiembre a diciembre y son los primeros años de esa segunda parte, los primeros meses de esa segunda parte que son los más torrenciales, luego disminuye. Tenemos incidencia del viento fuerte que nos afecta y tenemos que considerarlo a la hora de colocar elementos en nuestro espacio, alta humedad relativa y bueno, información general que luego para lograr tener información en detalle hay otro insumo que pueden buscar o apoyarse que son los mapas topográficos que están disponibles en el Instituto Geográfico Nacional en las instalaciones del registro civil en Zapote y esos mapas topográficos a veces están en unos 50.000, unos 10.000 o unos 5.000. Yo tuve la suerte de encontrarlo en unos 5.000 que me permitió tener detalles de curvas de nivel de curvas de nivel cada 50 metros y cada 100 metros y también detalles de los caceríos, el pueblo que tan cerca está, ríos, quebradas que existen, infraestructura circundante y información muy valiosa que me permitió identificar los elementos y recursos disponibles para elaborar un mapa croquis del área. Luego del mapa croquis pasamos a identificar los patrones que tenemos presentes, los sectores y las energías. Cuando hablamos de energías nos referimos a ruido, viento, temperatura, luz, solar, pendientes y fuerza de gravedad, lluvia, ríos, tormentas, inundaciones, ciclos de sol, de lluvia o ciclos de manifestación o visita de vida silvestre y también espacios que son públicos que conviven con nuestro espacio de vida. Entonces, también pasamos a la etapa dos, una vez que identificamos los sectores y cómo afecta la luz y el viento en nuestro territorio según topografía, relieve, depresiones, bordes, pasamos a identificar o realizar la sectorización actual como proyectada. Aquí pueden ver el resultado de la sectorización proyectada y más o menos cómo está localizada la zona cero que es la casa, la huerta, las medicinales aromáticas, la huerta que incluye un área de ingreso, por eso está como zona dos también, además de que zona uno es zona dos una mezcla, pero la mayor parte de la propiedad, si pueden ver, está destinada para bosque en regeneración o árboles frutales inmanerables o energéticos. Y la etapa tres y cuatro que es como la más importante, ya es lo que soñamos convertirnos, ser y hacer en la propiedad y aquí una vez que conocemos los elementos los podemos poner ahí e incluir los que queremos agregar, entonces también podemos tener una visualización de lo que circunda la propiedad y aquí hay una ampliación en detalle de ese diseño que soñamos y bueno, soñar no cuesta nada y ahí es donde podemos despertar toda nuestra creatividad y los recursos van a salir en el camino, entonces aquí ya podemos elegir algunas tecnologías que queremos incluir en nuestro espacio de vida. Me está diciendo que tengo conexión inestable, ¿me escuchan? ¿confirmar que me están escuchando? hola, sí, muy bien, entonces aquí hay como la ilustración de lo que hicimos originalmente como diseño que nos puede llevar a conocer la proyección futura de los elementos que queremos tener, nos permite también tener claridad de los productos y servicios que vamos a ofrecer y viceversa, qué elementos tenemos que agregar para tener esa variedad de productos y servicios en nuestro área de vida y de productividad. Entonces, ahora llegamos a la parte más bonita que es cómo ese diseño realizado en papel lo podemos poner en práctica y vamos a empezar con la restauración del suelo, el caso de la huerta verde esmeralda aquí pueden observar algunos cultivos vamos a ver un poco de diseños técnicas y al final les voy a compartir del método para también es una excelente herramienta de vida para nosotros y queremos aprovechar para explicarles de qué se trata y cómo funciona y en esta imagen tenemos algunos cultivos de la huerta y también tenemos algunos diseños en este caso este es un muro de retención tipo terraza para evitar la erosión del suelo por la pendiente que hay en la huerta pero al mismo tiempo tiene la función de embellecer el lugar y de atraer polinizadores entonces los diseños los hacemos por belleza y por función también a la derecha pueden ver una mandala circular en forma hecha con técnica circular que aprendí gracias a José Pablo en el curso de permacultura esta mandala tiene tres niveles y fue diseñada para aromáticas y medicinales dentro de la huerta tienen floración hermosa y aroma que atrae polinizadores y entonces además de embellecer el lugar la función era incrementar la biodiversidad del huerto para reequilibrar la salud del ecosistema entonces cuando hacemos diseños por belleza y por función vemos que podemos aplicar varios de los principios de diseño de la permacultura y estamos también aquí a la derecha a mi derecha pueden ver pilas de composta detrás del huerto que en realidad son el secreto de que podamos tener la salud con la que contamos de nuestras plantas pero también las podemos elaborar gracias a que tenemos un diseño sustentable que lo hacemos gracias al método biointensivo más adelante les voy a hablar como lo hacemos aquí hay otra imagen del proceso de establecimiento de una terraza doble función embellecer el lugar pero también tener cerca de la cocina aromáticas y especias para para uso doméstico y aprovechamos restos de materiales que sobraron con la el cercado del huerto y también escombros de construcción que estaban ahí tirados en la propiedad y aprovechamos también que nuestro suelo es bastante arcilloso y lo mezclamos con pasto con la técnica de adobe y con cortinas también que ya no servían de la casa que eran basura hicimos esta bonita terraza y tiempo después de haberla plantado utilizando la técnica biointensiva y la preparación profunda del suelo este es el resultado final y pueden ver que hay diversidad de plantas comestibles fresas hierbabuena y bueno hay un montón ahí ahorita no va a dar el caso mencionar los nombres aquí pueden ver otro diseño por belleza y por función aprovechando un área semisombra porque la huerta la tenemos muy cerca de un área de bosque y tenemos áreas que tenemos mucha sombra entonces pusimos cobertura del suelo con suculentas asemejando un corazón aquí estamos reutilizando material de desecho porque estas mangueras tenían fugas después de haber sido usadas por dos años y tal vez no no habiéndolas cuidado adecuadamente tenían fugas y decidimos utilizarlas para retener el suelo a modo de pared y y y reciclarlas y bueno en en este diagrama lo que lo que se ve un poco complejo quiero hablarles un poco de los ocho principios del cultivo biointensivamente que es el nombre de la marca registrada con la que se conoce eh eh el método de cultivo biointensivo este método está diseñado para realizarse a escala humana sin el uso de maquinarias ni de combustibles fósiles y está diseñado para producir dietas completas tanto para un ser humano como para la vida del suelo y y eso lo hace sustentable uno de los principios que lo diferencia de otros tipos de agricultura orgánica o ecológica es la integralidad que es es lo lo asemeja a un sistema integrado de círculo cerrado donde todo lo que se produce es utilizado para el beneficio y la salud del propio sistema productivo y para el consumo o el sustento tanto del agricultor como de los seres vivos que intervienen en el en el en el sostenimiento o en el sistema o son parte del sistema entonces la fórmula de la sustentabilidad 60 30 10 es es la que permite que tengamos un sistema de círculo cerrado en donde podamos producir lo que necesitamos para poder sostener el propio sistema y básicamente se trata que el 60% del área de cultivo de nuestro huerto sea destinada para cereales granos y semillas que nos producen alimento pero también producen gran cantidad de biomasa que contiene carbono que es el alimento para los organismos del suelo el 30% del área de nuestro huerto va a ser destinada para cultivos como tubérculos y raíces especiales que producen grandes cantidades de calorías y también proveen algo de biomasa inmadura que también es muy necesaria para la dieta de los microorganismos porque contiene alto contenido de nitrógeno como de carbono metabólico que tiene asociado otros nutrientes y el 10% del espacio total del huerto lo destinamos a las hortalizas y a las verduras que nos proveen de vitaminas y minerales en nuestra dieta y que tienen una digamos biomasa no significativa para la producción de abono por lo tanto como la necesitamos en menor cantidad y no producen suficiente masa le destinamos una menor área del total del huerto entonces el método de cultivo intensivo para nosotros ha sido una gran herramienta de soberanía alimentaria porque nos da la capacidad para decidir con libertad cómo y qué producir para sustentar la vida según las propias preferencias valores e intereses de consumo porque disponemos de los recursos de las técnicas y los métodos apropiados sin dependencia de recursos externos hay una diagrama aquí de tres puntos importantes que lo quise poner para que entiendan más o menos la ruta de la fertilidad del suelo que utilizamos en el método de cultivo biointensivo y el primer punto que lo hacemos una o dos veces por año físico-químico porque en cuanto a microbiología por la técnica que utilizamos para producción de abono garantizamos un equilibrio en dieta de microorganismos en carbono nitrógeno como equilibrio de pH y de nutrientes que aseguran que va a tener un alto contenido de microorganismos de lombrices y de vida en el suelo el abono entonces nos enfocamos más en análisis físico-químico completo a fin de encontrar la dosis necesaria de enmienda mineral que vamos a integrar a nuestro sistema de suelo a fin de corregir esas deficiencias y tener una mejor productividad en rendimiento de cultivos el segundo punto del manejo de la fertilidad de un suelo sustentable es la excavación profunda y la aplicación de las enmiendas minerales como de abono bien intensivo que lo hacemos una o dos veces al año la excavación profunda mejorar la estructura del suelo a nivel de porosidad aumentar la porosidad para garantizar una buena circulación de oxígeno de aire de agua y de nutrientes para y también de los microorganismos para que ellos estén cómodos haciendo sus funciones y tareas en simbiosis con las plantas y gracias a el aumento de la porosidad que realiza la doble excavación es que la enmienda mineral como el abono pueda distribuirse homogéneamente en toda la profundidad de la cama el tercer punto de la ruta de manejo del suelo es la fertilización de mantenimiento que hacemos cuando sembramos en cada nuevo ciclo de cultivo agregamos únicamente abono que lo tenemos disponible gracias a que constantemente estamos construyendo pilas de abono bien intensivo o pilas de compostaje para producir abono bien intensivo entonces esta ruta la sustenta un sistema integrado que regula la economía de los elementos del suelo y del sistema productivo que sostiene y en este caso serían los ocho principios del método bien intensivo que si quieren aprender más de esto lo dejamos para la parte de preguntas y respuestas quiero comentarles que podríamos reducir la cantidad de minerales que agregamos a nuestro sistema y que vienen de afuera si logresemos compostar nuestros desechos humanos porque los nutrientes que le quitamos al suelo que trabajamos cuando nos comemos los alimentos los podríamos regresar y reciclar siempre y cuando pudiéramos incorporar nuestra humanaza si pudiéramos compostar adecuadamente nuestras heces humanas y producir abono todas esas vitaminas y minerales que comimos las podríamos regresar al suelo y aumentar la productividad en el sistema y en un cierto momento no tener que necesitar traer minerales de afuera aquí podemos ver unas fotografías de cómo se ven las pilas de composta con la técnica que utilizamos para la elaboración de abono biointensivo y aquí a la derecha superior ven almacenadas cañas de maíz que también utilizamos en la receta de producción de abono pero también si no tenemos maíz hay muchas otras cosas que podemos utilizar que después en preguntas y respuestas les puedo dar detalles aquí hay un diagrama de la receta básica de elaboración de la pila primero aflojamos el suelo a 30 centímetros de profundidad utilizando un tenedor gigante que se le llama bieldo luego ponemos una primera capa de material como como se ve aquí de de ramas trozos pequeños de ramas delgadas o detalles gruesos de cultivos y esto con la intención de no compactar el área que acabamos de aflojar luego agregamos vegetación madura o seca agua luego vegetación inmadura o verde junto con desechos de cocina agua luego tierra agua y volvemos a repetir la misma fórmula hasta lograr una altura de un metro y tener una pila de más o menos un metro cúbico que finalmente va a disminuir de altura a los tres a cuatro meses si estamos en una zona de clima cálido o a los seis u ocho meses si estamos en zona fría como el caso de Copalchí donde estamos ubicados nosotros y luego de eso vamos a obtener un tercio o un cuarto del volumen original de la pila en forma de abono biointensivo altamente lleno de vida y nutrientes entonces aquí hay otras imágenes de pilas que hemos hecho para recuperar o restaurar la salud del suelo y tener posibilidad de tener cultivos saludables esta área ahora la tenemos hecha una tomatera donde tenemos ese montón de pilas y bueno ahora van a ver más fotografías de cómo está actualmente la huerta aquí hay más pilas de composta y aquí están compostas ya listas para ser cosechadas en fila hay como cinco pilas de composta y básicamente es ese secreto o sea es el secreto que tenemos para tener plantas saludables y felices luego en la preparación profunda del suelo aquí tenemos algunas imágenes de lo que implica que les comentaba que era la doble excavación para aumentar porosidad y la aplicación de enmienda mineral que podemos saber aquí cómo se ve la cama y antes de incorporarla y mezclarla con el bieldo aquí otra fotografía de la aplicación de enmienda mineral la siembra cercana que es otro de los principios del método que también es bastante utilizado en Costa Rica lo hacemos tanto en almácigo porque producimos todo lo que producimos lo sembramos en nuestros propios almácigos no como parte de los principios del método es que sea integral y sustentable no podemos traer demasiados elementos de afuera más que minerales entonces sembramos nuestros propios almácigos y luego los trasplantamos utilizando semillas de polinización abierta que también recuperamos del propio huerto entonces aquí hay algunas imágenes de la técnica en tres bolillos que utilizamos cuando hacemos siembra cercana tanto en almácigo para producir las plantas que luego trasplantaremos a terreno y también tenemos una siembra cercana aquí en tres bolillos que cuando tienen cierta edad las hojas empiezan a tocar entre sí y hay una cobertura total de la cama aquí pueden ver otras imágenes del diseño del huerto sustentable con la fórmula 60-30-10 que les comentaba y con la cobertura que se logra prácticamente total cuando hacemos siembra cercana y que nos permite también tener mayor cantidad de plantas en el menor espacio ahora otro de los principios es producción y utilización y conservación de semillas de polinización abierta aquí pueden ver algunas fotografías de semillas que sacamos del huerto y luego procesamos para volver a sembrar y también cuando tenemos esta esta zanahoria es una zanahoria que queremos ver si le logramos sacar semilla y resembrarla de esa manera entonces la estamos engañando porque está acostumbrada a a florecer y climas templados de cuatro estaciones entonces la tenemos que engañar la metemos al refrigerador para que ella entre en un proceso de invernación y la dejamos ahí por tres meses en ambiente oscuro y luego la resembramos en el suelo para que ella sienta que llegó la primavera y ver si se ve forzada a florear y hay muchas técnicas que les podría compartir pero por asuntos de tiempo no lo voy a hacer ahora de cómo poder recuperar y salvar y almacenar y conservar adecuadamente nuestras semillas aquí hay algunas fotografías de semillas que hemos sacado de la huerta también y que constantemente estamos reproduciendo y sembrando para aumentar las áreas de cultivo y los alimentos que tenemos disponibles y tenemos semillas de todo tipo tanto tubérculos como frutos arbustivos como cereales aquí pueden ver semillas de trigo que estamos secando al aire libre para luego procesar y almacenar aquí pueden ver las semillas como almacenamos semillas de maíz las ponemos a secar en una barra agarrando las de la tusa y cuando están bastante secas así pueden permanecer mucho tiempo bajo ambiente seco protegido y luego las espuelas almacenamos o las utilizamos en la siembra y semillas de girasol de la misma manera hay que protegerlas en ambiente seco secarlas muy muy bien antes de almacenarlas y hay muchas técnicas para poderlas conservar en frasco en la mayor cantidad de tiempo posible luego tenemos el principio 5 y 6 que es el cultivo de carbono de calorías y pueden ver aquí cómo se ve el huerto en la fórmula 60-30 días ven estos son cultivos de calorías hay ñampí hay ñame que no se ve hay malangas hay arracache hay otros tubérculos cúrcuma jengibre maíz y bueno la cosecha de cultivo de carbonos y calorías como cultivos de carbono experimentamos con mayón que da mucha biomasa y es una semilla que se puede utilizar para producir pienso animal para alimentar pollos pero dicen que también se puede utilizar para consumo humano en este caso la incluimos como un cultivo de carbono y para recuperar la semilla y resembrar y resembrar pero no la hemos probado y no sabemos cómo sabe pero en algún momento lo vamos a hacer y aquí pueden ver también bueno las girasoles las comemos más que nada en germinados porque no tenemos una máquina para poderle sacar a la semilla la nuez entonces sale muy complicado semilla por semilla sacar la nuez y lo que hacemos es resembrarla y nos comemos el brote y es riquísima la ensalada la asociación y la rotación de cultivos aquí ven algunos ejemplos de asociaciones y rotaciones aprovechando al máximo el espacio y la cobertura del suelo y por último algunas imágenes de lo que implica un sistema integrado e integralidad que se trata de manejar la diversidad de seres que hacen posible el sostenimiento del agricultor el agricultor también es parte del sistema y tanto las plantas como el agricultor tienen que estar felices en el mismo espacio y preocuparse por el bienestar mutuo y tenemos que siempre diseñar espacios para alimentar a las plantas al suelo y a las personas y tenemos que tomar en cuenta también el entorno en la parte de la integralidad los animales y también podemos hacer uso de algunos elementos de la naturaleza que pueden beneficiar nuestro huerto como microorganismos de montaña podemos ir a recoger hojarasca o hongos del bosque y agregarlos a la pila de composta y enriquecer nuestra pila de composta con ellos y aquí hay algunas imágenes de algunos productos de la huerta comida nutritiva deliciosa que nos da soberanía alimentaria y nos da la posibilidad de mantener nuestra alimentación vegana con nutrición adecuada aquí pueden ver también otras cosechas de la huerta y almacenaje de semillas para resiembra y pasamos al bosque comestible que por asuntos de tiempo voy a hacerlo demasiado rápido solamente quiero que vean que este bosque comestible es una combinación de muchas técnicas y está inspirado en el método cultivo biointensivamente porque estamos intentando producir la biomasa que necesitamos para sostener los árboles frutales principales entonces en este diseño que ven como hexagonal con una matriz de panal los hexágonos corresponden a árboles frutales diferentes tipos de árboles frutales y los espacios entre hexágono disponibles y vacíos los estamos utilizando para siembra de plantas acompañantes o enredaderas y tubérculos y cuando y o frutos arbustivos entonces aquí pueden ver además de los árboles frutales que tenemos naranja melocotón ciruela manzana entre otros también aguacates tenemos árboles acompañantes que ponemos en los espacios libres que tienen suficiente luz solar como plátano guía negro botón de oro consuelda minerrama zacate limón vetiver maerro negro inga también ponemos arbustivas y medicinales y entonces aquí vamos a poner entre arbustivas moras aquí arriba ushubas etcétera y también enredaderas para aprovechar al máximo el espacio y tener gran diversidad de alimentos este diseño fue hecho para 2.304 metros cuadrados y aquí un poco el proceso que implicó como teníamos un suelo muy especial muy muy arcilloso tuvimos que hacer huecos de un metro cúbico de profundidad para poder preparar adecuadamente un espacio de vida para árboles que tienen la característica de ser enanos los árboles de altura que estamos sembrando son árboles enanos que tienen copas pequeñas y por lo tanto las raíces no llegan a profundizar demasiado entonces les quisimos ahorrar el esfuerzo y la energía de romper terreno para que se concentren en producir frutos saludables haciéndoles una casa completa con un suelo enriquecido y mejorado que el disponible tenemos varios tipos de suelo uno muy 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 arcilloso y otro muy arcilloso pero que también tiene mucha piedra entonces lo que más abunda es la arcilla y aquí pueden ver qué tipo de arcilla hay una ampliación de la arcilla roja que tenemos disponible y tenemos una capa muy pequeñita de unos 10 a 15 centímetros de suelo decente más o menos en buen estado y el resto es arcilla de este tipo y por lo tanto tuvimos que invertir esfuerzo y energía en hacer huecos de esa profundidad aquí pueden ver lo que implicó el proceso de llenado de los huecos bueno los huecos hexagonales verdad para dejar a propósito espacios libres para otros cultivos asociados que tuvieran suficiente luz solar y ya los huecos llenos con el nuevo material que lo que hicimos fue traer en este caso para poder mejorar la porosidad del suelo mezclar la arcilla disponible con harina de tajo o de río que se usa para la construcción y abono a base de caña de azúcar y café más abono biointensivo y enmienda mineral porque también hicimos estudios de suelo para saber qué enmienda mineral necesitábamos aplicar aquí hay una imagen también obra de conservación de suelo que implica el diseño de este bosque en pendiente aquí no se ve muy bien pero en realidad es una pendiente muy pronunciada esta es la parte menos pronunciada utilizamos el aparato A para diseñar las terrazas es un tesoro esta herramienta para nosotros para poder hacer diseños hermosos que ayuden a disminuir la velocidad del agua de escorrentía por las lluvias torrenciales y más bien además nos ayuda además de la terraza a hacer una acequia adecuada ahora lo van a ver creo que está de aquí una acequia que ayuda a almacenar toda esa agua y redistribuirla a donde queremos finalmente almacenarla para poder utilizar aquí pueden ver en terreno una fotografía de cómo se va viendo la terraza y cómo se va viendo la acequia que estamos construyendo gracias al uso del aparato y finalmente ya casi termino la presentación les comparto las obras de conservación y aprovechamiento de aguas que hemos instalado porque tenemos un reto todos los agricultores en estos tiempos y es la escasez de agua y sin árboles y sin bosques que la producen difícilmente esto va a variar y cada vez tenemos menos árboles porque nuestros vecinos están talando cada vez más entonces eso eso es algo con lo que tenemos que en algún momento atender y trabajar cómo influenciar en la comunidad y trabajar en conjunto con los vecinos para que podamos compartir la abundancia y no afectarnos los unos a los otros sino más bien apoyarnos y bueno aquí hay una imagen de la captación reservorio de agua que hicimos del malampial pequeñito tipo humedal que teníamos en la propiedad hicimos zanjas y de colectando canalizando el agua que venía de varios puntos donde afloraba varios puntos esa es la característica de los humedales y lo que hicimos fue canalizar de esas diferentes afloraciones hacia un punto en común donde hicimos un hueco un hueco profundo que terminó con esta forma y lo rellenamos con piedras disponibles en la propiedad porque el vecino tiene muchas piedras y nos vendió las piedras y hicimos entonces este reservorio que tiene un un filtro hecho a mano para también poder digamos evitar que cuando llueve torrencialmente se nos obstruya la tubería entonces hicimos además de las piedras que sirven de filtro hicimos enterramos tubería con de cuatro pulgadas y le hicimos orificios para colectar el agua y evitar que otras objetos o cosas no deseadas entrar en el sistema de almacenamiento luego este reservorio lo llevamos por tubería aérea hacia el área de la huerta no no propiamente el área de la huerta pero estamos muy cerca como a 10 metros más abajo o perdón a unos 10 metros de la huerta y más abajo unos 4 metros y esa tubería nos sirve para llenar un estañón y regar el huerto en verano y también nos sirve de ese estañón pasa a almacenarse a este tanque grande que nos sirve para regar el área de bosque comestible aquí hay otras imágenes de cosecha y almacenamiento de agua que tenemos disponible en invernaderos y en el nuevo sitio destinado para tomates esta es una foto vieja ahora está hermoso y tengo diversidad de tomates pero aquí pueden ver cómo cómo aprovechamos el agua de lluvia para riego ya por último esta frase alimenta tus sueños y tus miedos se desnutrirán me llegó al corazón y la quería compartir con ustedes y el trabajo en un huerto es constante creación arte y por lo tanto cultura permanente gracias regreso con ustedes y estoy lista para atender preguntas y respuestas wow muchas gracias Ligia estaba súper completo demasiadas ganas me dan de ir a visitarle bienvenido sería muy bonito tenerte ahí sería muy útil estoy segura y y bueno a todos también ahora sí puedo acceder al chat y empezar a ver con calma las preguntas no las había podido ver antes yo sé que estamos un poco fuera de tiempo tenemos 27 participantes por lo menos entonces si tienen si tienen preguntas voy a empezar a leer lo que está en el chat pero si quieren interactuar pueden abrir sus micrófonos sería el momento tal vez perdón Ligia levantando la mano como para que no hablen todos a la vez y hay una de las preguntas por mientras que es ¿hace cuánto comenzaron ese proyecto? preguntaban en el de ustedes en el 2016 hace cuatro años ok bueno también por ahí mencionaron cómo se manejaba el tema del baño seco yo creo que usted ya habló un poquito más después de que hicieron la pregunta y cómo se manejaba también la aplicación de la orina que creo que también usted mencionó un poco ok entonces voy a responder eso el baño seco más o menos nos habló de su experiencia Alberto porque en mi caso esta tecnología no está disponible en verde esmeralda aún por múltiples razones y a pesar nuestro porque hace rato queremos integrarla en nuestro sistema pero no hemos tenido las condiciones necesarias para ni las facilidades para lograr hacerlo pero la tecnología que hay varias formas de compostar los desechos humanos pero la que más me gusta porque fue la que experimenté durante seis meses en California fue la del baño seco con doble cámara que permitía que tuviéramos el mínimo contacto posible con nuestros desechos humanos que no huelen muy bien al inicio y y tener como producto final un un abono convertido en tierra que no no tiene ningún olor y que y que está listo para ser utilizado en Costa Rica lo podemos hacer porque no hay restricciones legales de utilizar la humanaza en producción de alimentos pero hay un poco de de estigmas y de temor cuando las personas saben que el alimento fue producido con con humanaza hay personas que no prefieren no saberlo porque si lo saben no lo no lo van a consumir entonces hay hay cosas que resolver en Costa Rica no tenemos ese problema legal pero si tenemos el problema de cultural de pensar que es un que no es higiénico la integración de la humanaza en el huerto pero si lo podemos hacer si sabemos que tenemos una una dieta saludable y que somos saludables y que no estamos consumiendo medicamentos medicinas tenemos toda la libertad de utilizar esa composta humana en en el huerto y si no estamos seguros de hacerlo la podemos usar en los frutales hay una experiencia muy linda de baños secos de doble cámara que pueden visitar en el muy cerca de nosotros que es en la finca agroecológica el tablazo ahí pueden darse cuenta y tocar con sus propias manos el producto final darse cuenta que es totalmente libre de olores y saludable y y es como tierra tierra abonada entonces no no les puedo decir mucho porque no lo tengo en mi incorporado en mi proyecto todavía pero sí sé que funciona y lo he vivido en el caso de la orina el problema con la orina es que el nitrógeno podría ser muy útil para satisfacer la necesidad de nitrógeno del suelo y de las plantas pero está disponible en forma de urea ese nitrógeno no es solamente nitrógeno cuando está en la orina entonces hay que compostar la orina agregándole materia seca o material vegetal al cual ella se pueda adherir o la pueda absorber para que haya un proceso de descomposición y se pueda también ese nitrógeno quedar almacenado en ese material queda integrado el material de nitrógeno de lo contrario va a ser evaporado porque es muy volátil cuando agregamos la orina y la diluimos realmente ya tiene muy poco nitrógeno porque se volatilizó la manera de poder atrapar el nitrógeno es compostando la orina entonces hay técnicas de compostaje que podemos hacer solo con la orina y hay técnicas de compostaje solo con las heces humanas y ambas tienen tendrían concentraciones de nutrientes complementarios porque la composta humana más que nada tiene fósforo y mucha materia orgánica que contiene carbono y otros nutrientes pero no tanto nitrógeno entonces en la compostar la orina es una buena opción para tener nitrógeno disponible no sé si contesté la pregunta si por ahí José compartió y Nicola había compartido también el grupo de humanasa centroamérica que les recomendamos visitar donde hablamos de varios proyectos tanto que han construido una estructura aparte como que han adaptado sus baños actuales normales para tener un baño seco dentro de la casa del apartamento etcétera y donde se ven otras versiones que no son solo la de recámaras sino con cubetas con tanques muchas que pueden ver de cada quien cuál le sirve luego otra pregunta para Ligia es Roxana que pregunta en la proporción 60-30-10 cuánta área se necesita para alimentar a una familia de tres personas ok eso depende de la habilidad del diseñador del sistema y de la experiencia que tenga si sos un un qué sería un diseñador novato o básico probablemente son 40 camas para una persona si ya estás aplicando un diseño 60-30-10 y conoces más de eficiencia de cada cultivo por en cuanto a productividad por unidad de área y de tiempo entonces ya puedes reducir esas camas a 20 camas de 40 que necesitarías para una persona podrías diseñar tu dieta completa en 20 camas entonces para tres personas serían 60 camas pero de lo contrario es un huerto muy grande no tan manejable sin embargo la respuesta sería 60 camas para tres personas y eso lo logras hacer teniendo una experiencia de unos cinco años en el manejo del método bien intensivo ok yo acabo de notar que las camas son de 10 metros cuadrados para aclarar cuando hablamos de una cama nos referimos a 10 metros cuadrados de área es decir si son 40 camas serían 400 metros cuadrados y si son 20 camas serían 200 metros cuadrados o 600 metros cuadrados si son tres personas 20 camas cada una que iba a decir que ya nos estamos acercando a las 9 entonces yo creo que también tal vez en el facebook pueden comentar en la publicación de red permanezca o en huertos urbanos que también publiqué el video varios grupos donde lo publicamos para estar en contacto con Alberto y con Ligia porque también mi compu ya me está diciendo que se está acabando la batería a pesar de que está conectado entonces en cualquier momento se me paga muy bien entonces si no hay más preguntas podemos dar por terminada la participación de esta noche de nosotros de Alberto y de mí no sé estoy también un poco no puedo ver las preguntas ni puedo leer el chat espero lo voy a tratar de guardar para verlo después entonces gracias Santiago y yo creo que ya podemos dar por terminada la charla no sé si quieren poner la cámara y decir hola o adiós los que están presentes hay 27 personas hola Lidia hola Maribel orgullosa de vos gracias bien muchas gracias gracias por siempre por siempre estar presente con nosotras y de diferentes maneras gracias Ligia gracias Alberto hasta luego hasta luego muchas gracias gracias Nicole bueno muchas gracias buenas noches buenas noches muchas gracias gracias Alberto chao 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 entonces Santiago cerras vos verdad sí recordando que todos los jueves tenemos las charlas de permacultura a las 7 y 7 para las personas que siguen la transmisión de Facebook porque ya por aquí parece que la mayoría se fue 7 y 7 todos los jueves pueden escribirnos por red permanezca molinos verdes huertos urbanos el grupo de tiny houses o a red punto permanezca arroba gmail punto com para enviarles el enlace para que puedan registrarse a otras charlas muchas gracias Alberto Ligia pura vida gracias gracias Santiago gracias compañeros de la red